Guadalajara abre las puertas al matrimonio con el objetivo de legalizar, da certeza jurídica, adquirir y proteger los derechos de los integrantes de la familia. El próximo 27 de julio se llevará a cabo la ceremonia colectiva y se espera que 700 parejas regularicen su situación, informó Luis Fernando Morales Villarreal, secretario general del gobierno municipal. A través del matrimonio civil le damos certeza jurídica a nuestra relación. Nunca van a ser los mismos derechos de una unión libre a un matrimonio civil. Si bien es cierto, el concubinato te genera derechos, no son los mismos del matrimonio. Protegemos a nuestra esposa, protegemos a nuestros hijos y tenemos un mejor derecho preferencial en algunos trámites. Es importante que para el Seguro Social estén casados, para reclamar una pensión, para reclamar el Afore. Entonces vale la pena tomar esta iniciativa, tomar esta campaña y que la aproveche el mayor número de personas. Desde el inicio de la campaña del 17 de junio a la fecha, 125 personas oficializaron su unión. Para legalizar la unión, acudir a una de las 23 oficinas del registro civil, en donde se adquiere las actas de nacimiento gratis, llevar una identificación oficial y dos testigos. Mientras que en el DIF Guadalajara se proporcionan las prácticas prematrimoniales y los certificados médicos. En el 2023 acudieron a la campaña colectiva 1.997 parejas, mientras que en el 2022 fueron 1.683. El secretario general de gobierno municipal indicó que después de la pandemia disminuyeron los divorcios y aumentaron los matrimonios. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.